Sí, mira, más o menos alrededor entre seis y siete de la noche del día de hoy, yo recibí una primera llamada por parte de la Procuraduría, no puedo decir el dato exacto del nombre, donde me decían que había sido capturado Fred, pero minutos después recibí la llamada de confirmación de mi papá, José Luis Castillejo, donde ya nos confirmaba que efectivamente Fred había sido encontrado en Querétaro, en Tequisquiapan, en un lugar, en un centro de alcohólicos anónimos que se llama Los Sabinos. Ahí él se fue, se refugió, ya diciendo que ingresaba por temas de alcoholismo y drogadicción. Bueno, entonces, bueno, ha sido una labor de inteligencia tanto por parte de la Procuraduría, del gobierno del estado de Chiapas, como personas que estuvieron colaborando dentro de la Procuraduría también en Querétaro, ¿no? Y bueno, y la labor periodística que se ha realizado tanto de parte de José Luis como una labor de investigación en redes sociales, ¿no? Bueno, nosotros que hemos estado viendo todos los mensajes y que nos llegaban a través de las redes sociales, yo me he quedado de verdad que impresionada porque el caso de Viri se convirtió en el caso de todas, ¿no? Hay muchas mujeres que no tienen idea de cómo denunciar, que no se les da las pautas de qué hacer. Algunas hasta temen denunciar a sus maridos, parejas, por miedo a perder a sus hijos o por miedo a represalias, ¿no? Y ojalá que lo que hoy lamentablemente vivió mi hermana y tuvo la valentía de enfrentarlo sea, pues, una enseñanza para esas mujeres que sufren en silencio y que no se queden calladas, como decíamos. El callar es la posibilidad de que siga agrediendo. Y las primeras que tienen que ponerle una pausa, pues, es la persona que sufre, que no sufre de silencio, que se atreva a hablar porque, bueno, mi hermana, gracias a Dios, salió con vida, pero hay muchas personas que nos han escrito de familiares que no han salido con vida, que han quedado sus casos en impunidad. Y, pues, ojalá ellas tengan el valor de... En la medida de lo posible, hay gente buena, hay gente que apoya. Y ojalá se atrevan a hacerlo, ¿no? A denunciar.